hola amantes del tenis que tal estáis espero que muy bien porque estamos aquí ya en el final de año en el final para jugar estas top spin finals en madrid en casita y bueno tenemos un evento especial que no creo que juegue de hecho no lo voy a jugar y estamos aquí para disputar este último capítulo de la serie así que último penúltimo ya veremos vamos a ver cómo qué es lo que ocurre aquí en el top spin finals no sin antes no sin antes ver un poquito el tema de los rankings donde estamos primera por supuesto seguida de wozniaki con demasiados puntos por debajo luego en el de la temporada también estamos batiendo récord vamos a ver si somos capaces de completar ese récord y por otra parte además de ese récord de puntos por ganar todos los torneos también quiero ver y eso sería aquí no en evolución de no perdón en dónde es en estadísticas de carrera para ver los récords que tenemos récord de puntos consecutivos ganado 14 no sé si eso lo voy a superar yo creo que no va a ser bastante complicado pero vamos a intentarlo mayor número de partidos ganados ahí los vemos así que una vez terminado el año tenemos que ver las estadísticas o a lo mejor en el año siguiente si no se han realizado no porque a ver un momento que me quiero cerciorar un poquitín récord de victorias consecutivas 58 vale y mayor número de partidos ganados 46 vamos a quedarnos con esos numerillos y mayor número de torneos ganados 11 nos quedamos con esos números y así pues sabremos si después de ganar este torneo si es que lo ganamos pues vamos a hacer un evento especial así rapiduti podemos hacer a no pero estos son todos partidos no estos son todos partidos va a ser que no así que vámonos directamente a las top spin finals en este femenino en esta wta la verdad que estoy un poco confundido cada juego que pues ahí estamos top spin finals y la primera es ana ivanovich vamos a ver qué tal la serbia vamos a ver también los grupos grupo a estamos junto con ivanovich hankovic y bouchard nos ha tocado todas las serbias a nosotros más la canadiense que bueno en la rubia está ahí no gozniaki en el grupo b safina en el grupo b también y william en el grupo b y es vanarema en el grupo b vale las rusas por un lado la la serbia por otra y bueno pues la verdad que nos ha tocado un grupo bastante más fácil diría no porque el grupo b wozniaki me da más problemas safina se puede poner bueno me suele dar muchos problemas la verdad william en la última vez me dio problemas y es bonareva pues hay ahí no así que de todas formas ana ivanovich y jankovic me puede dar problemas quizás no lo sé yo creo que no la única está así que venga vamos a jugar siguiente ronda ahora y a ver qué pasa aquí a ver qué pasa aquí son no sé cuántos partidos son serán cuatro o algo así no dos partidos para clasificarnos en el grupo no sé por qué creía que iba a haber una presentación en en el pasillo la verdad siendo un torneo así tan importante pero se ve que no porque madre mía vaya satia 176 bien el revés bien el revés vamos 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 a apretar ahí está el remate bola muy alta no hemos colocado bien y hemos apretado yo creo que era era lo mejor así que ahí tenemos la primera repetición del partido del punto mira cómo se quita la juez de línea porque esa bola iba directa a su cara vámonos a ver los saquesillos bien ahí con furia con más furia se invierte y a correr estamos jugando bien creo yo que estamos jugando bastante bien vale angulamos esa bola lenta era complicada y ahí a correr va a llegar pero entramos ya en la red entramos ya en la red para definir este punto bien muy bien golpe potenticio hacia un lado perfecto vamos con el cortadete esta vez cortado contra cortado la boleamos y a correr uuuh me ha engañado ahí bueno pues ya hemos perdido los puntos seguidos me cago en panini ya sabes que el récord está en 14 pero bueno recordemos hay que seguir metiendo es verdad hay que seguir metiendo es que se me olvida por completo si hubiese metido un es en hace dos puntos pues no me lo habría metido la otra no no me habría metido la otra no me habría metido la otra no me habría metido la otra no me habría ganado y eso así que importante bien y fuerísima amiga fuerísima fuerísima a ver si podemos apretar un poco aquí el resto aunque me saca al revés vale bien bola un poquito alta vale buenísima y apretamos esa bola hemos apretado un que dices vaya loca vale seguimos aguantando muy bien nos acercamos un poquito en pista nos alejamos un poquillo para pillar la bola con energía y esa dejada va a llegar la muy desgraciada para que te haga esto eh 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 me iba a lanzar la raqueta o que va loca eh nanita cuidado eh que te mando un warning anita que te mando un warning como me gusta el vacileo eh no le hago un globo porque a ver igual lo fallo y me hace un remate o algo mira mira me iba a tirar la raqueta pero ha dicho no 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 que que me tiran del torneo rapiduti pero bueno yo lo entiendo eh tienen que estar todas las top hasta los cojones temi si es que es normal vamos a patinar un poquito a ver si podemos apretar aquí que yo creo que si mira bola alta vamos a invertirnos mira que derecha otra derechilla y ojo cuidado aquí a ver la dejadilla ni tan mal y buena buen cruzado buen cruzado si señor uy tenemos las piernas un poquito cargadas no de las pocas carreras que nos hemos realizado igual los gemelos no a ver también es verdad que en toda la temporada no hemos descansado una mierder eh eso tendrá que cambiar en el nuevo topspin ya que hay sistema de de fatiga no por por ganar torneos y todo el rollo así que serán importantes los descansos me podría haber invertido pero bueno vale bien llegada bien llegada vamos vale bola alta ahí a los pies como molesta y definimos con una gran derecha vamos venga dos bolitas de break apretamos apretamos siempre tiro paralelo porque bueno es el típico ataque corre 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 vale cruzamos un poquito y fuera amiga bien 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 pues dos cero vamos allá con los saquesillos a ver si puedo sacar mejor vamos a dar un poquito de precisado creía que me la iba a cruzar y aquí ya pues potencia para tocar rojas aunque no tanta potencia es mejor uff que buena amiga vamos a echarnos para atrás aquí apretamos un poquitín buena venga nos echamos para atrás bien le pilla un poquito de contrapié que hija de su prima que buena eh vaya derechaca que le ha salido anita y los siete vámonos perfecto un punto largo para que luego te hagan eso a ver el saque nada nada que el saque no me sale vale 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 más precisión ahí está un poquito más de golpes precisos y ahora habría que definir habría que subir en algún momento pero es que sé que me la cruza pero y si me hace el paralelo que alguna vez lo ha intentado vale estoy flojeando un poquito de golpes vamos a ver si puedo mejorar aquí lo ves podría haber subido pero estoy cacao uy que mal golpe a ver la dejada vale si señor que buena dejada además dejada reglamentaria ya sabéis que una dejada para que se considere dejada tiene que botar dos veces en el cuadro del saque vale y eso ha sido fíjate y bueno la otra estaba un poquito estática estaba de fondo habíamos hecho un poquito de peloteo así que le ha costado llegar ¿no? el cansancio también pues afecta un poquitín vamos a ello bien 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 el saque el saque no la dejada y el saque también perfecto ahí al revés angulado y ahora leis ish que lástima me cago en panini colega no hay manera no hay manera este para atrás te lo he leído bien buah que cortado más bueno loco que cortado más bueno como ha volado ¿no? y voló vale eh ojo este era el el primer set este era el primer set vamos a por el segundo ya que esto es como bueno tipo torneo gran slam a correr a correr bola alta como siempre bien y a ver aquí a donde va la bola perfecto buena atacando seguimos atacando ¿por qué no? busco el contrapiel lo encuentro un poquitín venga vamos 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 bien esa bola potencia vamos bien 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 el último golpe ha sido de potencia no sé si lo habré rellenado entero porque ya sabéis que no tengo aquí los datos visuales podría poner algún día pero prefiero que se vea así el partido un poquito más limpio la verdad y ahí claro y ahí he estado un poquito mal la verdad un poquitito mal ya nos ha vuelto a quitar la racha que no sé cuánto sería pero no estaba mal esa racha la verdad mira que buen ángulo y a tu casa profundísimo estábamos enfadadas bien esa derecha un poquito de cambio de bola que mierda ha sido eso a lo mejor me la tira para un lado ha sido una mierda de alejada quería una alejada y subir a la red pero con tantos botones pues me confundo un poquitín bien muy bien y ahora sí deberíamos subir ya bueno 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 a correr bien no 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 los pies hay mal los pies hay mal me he quedado mirando yo a Anita demasiado tiempo y no he colocado bien a a Carolina bueno pues hemos perdido nuestro primer ah nuestro primer juego la hemos despistado con nuestro con nuestro cambio de golpe bien 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 a ver si conseguimos hacer un segundo ace que mola que hace he apuntado a la T de verdad hay veces que me falla el mando venga que me como la bola vamos esa dejada ha sido una patata ha sido una patata la dejada esa bueno vale esto esto se gana estamos pillando de ahí el revés bastante débil hay tío iba bien lo que pasa que la ha dejado caer demasiado por cambiar se la ha tirado a su derecha bien llegada muy bien vamos intento apretar ahí es que los golpes de potencia son una patata tío son todos una patata bien vamos venga 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 hay que bajar la bola un poco y meterla más profunda fuera fuera al final por desgaste bueno pues unos iguales hay que romper ahora sí o sí luego tendremos nuestro saque para ganar así que venga vamos a ver si somos capaces angula muy bien nosotros también angulamos y aquí el golpe de potencia y aquí otro de potencia bien aunque no debería aunque creo yo que no debería hacer eso peco un poquillo de de realizarlo porque es que el golpe así buena vamos a subir a subir vamos vaya línea vale corre madre mía amiga fuera le da muy tarde le da muy tarde me cago en panini tío va a ser muy complicado superar el récord esta vez no me has pillado desgraciada como ah bueno estaba yo rezando para que me la echara de vuelta no ha sido el caso pero es lo que hay ah intento echarla al pasillo corre vale esto ya me lo conozco me lo has hecho ya un par de veces lo que pasa que luego el paralelo ese me haces ese otro ángulo y ahí sí que me pillas la verdad así que habrá que mejorar eso habrá que mejorar eso ahora mismo los golpes no están saliendo muy bien que digamos así que bola altita puf vamos vamos a los pies en bola muy alta la he intentado bolear en vez de echarse para atrás y bueno al final la que estaba atacando ha fallado la dejada no llega a salir del todo bien pero el passing es espectacular bote pronto inclusive vamos a ver la repetición a ver si se quita el cartelito creo que me se va a quitar por desgracia me cago en el cartelito de Madrid me cago en todo pero la culpa es mía que le he dado demasiado rápido a ver la repe buena ahí que golpe más malucho en cambio este bastante bueno ese golpe ya me lo conozco se suele defender exactamente igual vale hay que estar muy atento a los contrapies es lo único vale tranquilité bola alta y ahora vale perfecto y ahora si subimos pero es que ha sido tan alta joder ha sido casi a la línea viene el saque nos echamos un poquito para atrás y ese o sea esa derecha a que velocidad ha ido es mi pregunta me cago en la bola me han puesto una bola que pesa más se nota bien a ver aquí cuidado bien el contrapie lo tenemos que lástima venga otra vez a seguir una dejadita te veía muy estática cortado no 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 que lástima bueno bien jugado buenísima esa derecha y potencia no mejor uff a defenderse otra vez bien ese golpe bien ese golpe también lo estamos haciendo guay al menos estamos haciendo que corra y aquí me la he jugado bastante bien el angulito de nuevo y aquí lo tendríamos va a llegar forzadísima para que yo la reviente para que yo la reviente vamos estamos soltándonos el brazo pero bastante bien hombre un ace pero aún así no está bien apuntado me está costando la misma vida dos ace únicamente es bastante lamentable la verdad ahí estamos con nuestra victoria y saludando al público y vamos a ver un momento las estadísticas porque ace dos exactos punto grado 26 hay que mejorar hay que mejorar vamos a la siguiente ronda ahora contra jelena jankovic y luego bueno luego habría que jugar un tercer partido contra la rubia contra la canadiense no me acuerdo como se llama así que bueno vamos vamos a ello ahí salimos vamos del tirón y a ver si aquí consigo hacer no sé buenos puntitos de momento empezamos con el primero vamos por el segundo he intentado buscar el ace pero bueno suficiente ya me cago en la T hace tiempo que no subo vamos a subir y hago un ace perfecto va a llegar ya eso ha sido una cagada es que tío la manía de intentar golpear potente loco la manía de intentar golpear potente porque también mola vamos ya estamos pillándole un poquito el un poquitín el tema de los ace venga buenísima va a llegar sabía que me iba a intentar pillar el contrapielo y aquí ya he pegado otro golpe de potencia tío que no no tiene que ser tiene que ser esto vale eso ha sido malo pero de control esto de control tío muy buena jalena de los cojones vale esta chica es la murra ahí de aquí del femenino o sea que la angula todas de locos y ahora mismo estoy golpeando como una patata venga ese golpe mejor uff muy tarde venga bien ese golpe es bastante decente lo veis aquí ya he apretado y ha llegado si hubiese hecho uff venga bola alta ahí está a correr lo veis aquí ya estoy apretando y bimba no y llega no no es que estoy muy ahí ya estoy mejor colocada venga una dejada y para tu casa habéis visto que nos hemos hemos patinado hacia adelante o sea está guapo vamos a ver las redes las pocas veces que veo patinar hacia adelante bastante guapo si señor y hay que acortar los puntos hay que acortar los malditos puntos madre mía colega con la cara de besugo que me tiene vamos a ver ya está angulando pues contraángulo ya está si es que me cago en palini que has hecho el contraángulo del contraángulo del contraángulo pero bueno uff vale menos mal fuera como le gusta angular a esta señora vale intento tirársela un poquito al cuerpo la dejada no sé yo si muchas dudas no sabía si me iba a cruzar me iba a buscar el paralelo al final ha sido esto último y saco a la línea pero con un saque de 111 es que me cago en todo a la línea también vamos a tener problemas vamos a empezar a apretar sobre todo teniendo en cuenta su prima que el ángulo la mucho no llego no llego si llego era broma flojita ahora tienes que llegar tú y la voleo vamos a cortar los puntos pero de sobremanera de una vez ahí está si me gusta vamos a enfriarla vamos a enfriarla un poco a ver yo he visto ahí que la línea un poquito es que es nada bien menos mal que he acertado es lo único menos mal que he acertado pero claro es que me da mucho miedo ojo buenísimo el ángulo buenísimo el ángulo me da mucho miedo subir cuando le saco en la parte de la ventaja porque claro sé que me la va a tirar angulada muy angulada pero el tema es que si voy a si voy a por ese ángulo de los cojones el problema es que me la puede tirar paralela vale pelota ampli en alta bien preciso la pelota corre más que yo bien es que que quieres que haga tío ojo que la volea encima para tu casa para tu casa hemos tenido una suerte ahí de que las voleas han sido una patata madre mía que suerte hemos tenido falta se ha rayado ojo que viene la doble que se ha rayado con esa volea bueno pues no ha venido la doble pero pero casi bien contra pie buscaba vamos a buscar nosotros también un buen ángulo ella también y aquí es cuando habría que ganar el punto cosa que no somos capaces así que aquí sí que hay que ganar el punto tío pero tampoco hemos sido capaces uff bien buen golpe buen golpe también en carrera vamos basura de golpe a correr y ojo no llegas no llegas que pedazo de dejada creía que le iba a ser contrapié pero al ver que no le he hecho contrapié pues digo a lo mejor llega pero la verdad es que ha sido buenísima la dejada y es lo que hay que hacer al final también lo que puedo hacer es subir hija de su prima que no contaba con el juego aéreo la verdad no contaba con el globo no sea complicado le ha entrado el miedo que hija de su prima es que es bastante buena esta chica no sé si juega más precisa o que porque es que fíjate chaval es que fíjate tío la estoy yo intentando echar al pasillo y al final acabo yo dándole la mano al mister a la mister que creo que en nuestro caso es lo que tenemos lo ves esto es lo que hay que hacer atraerla pero me daba un miedo el paralelo que flipas la verdad corre imposible imposible pues ojo partido partido potente vamos a intentar jugarle más al cuerpo es que es una hija de su prima me cago en panini vamos nada nada no no hay manera no hay manera para nada viene el ace importantísimo que ganemos el saque por supuesto e importantísimo luego si llegamos al taibre ganarlo a ver como lo hacemos habrá que jugar lo más perro posible perra en este caso pero a ver si somos capaces viene el ángulo corre voy a subir de todas formas eso ha sido una cagada bien meto profundidad y flojita no la tiré fuera desgraciadamente ay 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 pero era la bonita era la que yo quería hacer así que no pasa nada cuidado compañera le voy a atravesar el pecho la bola pero vamos con efecto patronus y ahí toma chaval no te esperabas todo el mundo esperaba cruzado pues toma vamos a cubrir un poquito más al menos ha ido los pies bien buenísima ahí apretando los pies y bimba y bimba y ahora subimos no pero pero que haces subimos hacia adelante no hacia la izquierda la tenía tío lo que pasa es que quería subir diagonal y y y este juego como que no le cuesta pillar eso vamos a los pies de nuevo bien a intento angular intento angular si si linea el público lo ha flipado nada me la he jugado tenemos que subir ahí está y ya está para tu casa menos mal que estamos atenta menos mal que hemos estado atenta 10 minutos de partido increíble le he hecho un poquito de no no te quedes parada le he hecho un poquito de contrapie venga va pues chaval está haciendo esto bastante tensito la verdad venga buenos golpes ahí está bolas profundas para intentar molestar un poquito de contrapie eso ha sido bastante lamentable la dejada que intentaba usarla también para el contrapie porque no veía otra manera de avanzar en el juego la verdad pero bueno aquí me va a reventar a ver si puedo apretar ese paralelo cosa que no ha podido ser oh como te lo he leído esa dejada no tenía sentido y me mete un cortado vacilando que te crees que esto es padel eh tiebreak pues aquí es donde tenemos que sacar ahí está eh nuestra sangre de de maestra pero no maestra de de cole sino maestra de leyenda me cago en todo venga va hay que pillar bien los restos vamos buenísima buenísima vamos a subir por si acaso perfecto bien 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 ya hemos roto ya hemos hecho el primer mini break ni me invierto ya a correr bien bola profunda bola de dejadita hija de su prima a tu casa payasa no tenemos ningún respeto vámonos vaya red que le ha salido no me ha podido poner más tenso y por un momento había pensado una dejada pero digo no que se me quede en la red pero hubiese molado la verdad hubiese molado vamos a por el siguiente ace no ha podido ser madre mía han actualizado a Madrid porque el no ese parece de ia o sea parece de máquina perdón más que de ia bueno pues un 4-1 me gusta sabemos que es a 7 porque esto es un tie break normal buenísima buenísima su prima vamos a intentar pero claro como intento subir yo aquí bien vamos a echarnos para atrás pero quien eres la reencarnación de Murray bueno Murray no ha muerto pero ya me entendéis ya es que me ha pillado un poquito de contrapié y entre que he apretado el botón de darle potente pues mal asunto vale vamos a intentar hacer otro otro mini break que no sé cómo así que es vital que me sigáis por Twitter por cierto y que os suscribáis al canal los que han llegado hasta aquí todavía no están suscritos por favor suscribiros que estamos teniendo aquí un encuentro bastante bastante guapote sin más delación vamos con el ace o con el intento al menos buenísima me he puesto muy nervioso nada tío esta loca me acaba de hacer el mini break así que ojo cuidado que podemos hasta perder venga bien ahora mismo vamos igualadas cada una ganando su saque así que hay que romper ya más que nada porque ya estamos muy cerca del numerín no del 33 sino del 7 vamos a ello aquí es cuando tenemos que sacar nuestro mejor level nuestro mejor level madre mía estábamos que nos arrodillábamos ahí en del cansancio vale he intentado el cuerpo para que no pueda pillar tanto ángulo pero es que me cago en todo pues tiene dos bolitas de dos no perdón una cierto y no voy a subir la verdad voy a jugar la más asquerosilla que es echarla al pasillo a tope en ese saque la verdad y aquí bueno pues vamos a subir a ganar ahí está bien 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 y aquí es cuando deberíamos meter un resto ganador que flipas pero pero el saque ha sido bastante bueno hija de su prima me pago un panino colega vamos a ello wow al cuerpo bien bien ah tío los ángulos la dejada vamos a irnos ahí está perfecto bien 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 muy buena si señor bien jugado y uff no me lo creo fuera por poco eso es lo malo de jugar así tío bien el ace bien el ace continuamos eh otra bolita qué lástima tío vale lo tenemos eh vamos a subir buenísima buenísima vamos primer set gente primer set cuatro tres hemos tenido que llegar a las manos casi a las manos porque eh mira mira la cara que se le ha quedado eh bueno pues hemos llegado al tiebreak la verdad igual llegamos a las manos con el segundo set si me gana no lo sé o si me gana el super tiebreak pero bueno es que madre mía eh me me tiene me tenía contra cuerdas la verdad menos mal que nuestro servicio ha sido bastante decente no he visto la estadística me cago en panini la he pasado rápido pero bueno eh creo que bien ¿no? lo que pasa que aquí angulamos voy a intentar cambiar la estrategia y restarle más al cuerpo ahí al cuerpo un poquito para que no pueda angular tanto y luego apretamos nosotros ahí está venga bien el ángulo y aquí es cuando hay que apretar ahí está perfecto bien jugado vamos a intentar ganarle todo en blanco buf menos mal como me alegro como me alegro de que haya sido fuera porque madre mía vale ahí sí que voy a angular un poquitín y ahí también vale cuidado con el angulito que me puede hacer y a ver si podemos apretar ahí el paralelo cosa que no ha pasado y por lo tanto me gana porque si el golpe es una mierda pues ahí ya le doy toda la ventaja y no no puede ser bien el ángulo es que mira línea por fuera loco es que a ver que hago ¿sabes? o sea a ver que hago ahí línea por fuera súper concentrada jalena súper concentrada bien mira casi línea porque no quiero apurar tanto bien al cuerpo de nuevo bola alta a ver cómo se defiende perfecto y ahí aprieto la bola un poquitín bien apretada también cuidado con el ahí está y aquí tengo que meter la dejada porque es que si no línea bueno es que a ver está jugando increíble o sea ya se le pasará el momento o algo venga para tu casa estaba muy mal colocada lo hemos aprovechado 40 iguales a ver si podemos romper nuestro primer juego ¿no? bien me he movido un poquito mal ahí deberíamos subir tío vale pero la pregunta es ¿en qué momento subo? aquí debería ser no nasty si deberíamos subir a los kamikaze quizás kamikaze pero tío si es que ahí no puedo hacer nada intenta jugar ahí el contrapié porque si le hago un paralelo me abre mucho ángulo pero igual hubiese sido mejor el paralelo la verdad eh viene el ace sí señor ya va saliendo aunque es acá muy flojito pero preciso bien aquí con nuestro saque no estamos teniendo tantos problemas eso es bueno deberíamos haber subido vamos a subir ahora vamos con el paralelo intentamos cubrir como sea porque al final somos muy buenas y cuida con el globo bien venga no llegas tía si es que no sé qué te pasa mira que tiene buenos reflejos y demás lo que pasa que le falta velocidad o algo buenísima va a llegar ojo 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 bueno da igual da igual hemos hecho nuestra primera primer gran Willy además como miniatura creo que va a estar perfecto bimba y lástima porque es que aquí tenía todo y no sabía dónde iba a ir la bola qué pena no haber acertado creía que iba a ir para la izquierda y al final no tiene sentido que la tiran hacia nuestro revés también te digo ahora pensándolo me cago en panini viene el gran Willy le ha molado le ha molado es que no me dejaba irme hacia la izquierda no me dejaba irme hacia la izquierda tío tío ya podría haber sido Ace loco ya podría haber sido Ace buena bien el contrapiel lo tenemos sube ojo no tío si es que se queda bloqueada me cago en los scripts de mierda pues acabamos de perder nuestro Saki por tercera vez creo en toda la trayectoria de Carolina me cago en panini la chiquilla esta como me está poniendo como me está poniendo guau 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 tenemos alma de campeona o no tenemos alma de campeona si o no me cago en panini si o no yo creo que no yo creo que no tenemos que remontar esto tenemos que remontar esto que en parte como que me entran ganas de no remontarlo para para jugar un Super Tybre que creo que no lo hemos jugado nunca pero pero que no que no que no que yo no me dejo ahí está el primer puntito el primero de muchos que se vienen bien abriendo ahí corre ahora corres tú ¿eh? lista y boleamos bien 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 30 iguales carabesugo vámonos viene ahí el paralelo cuidado con el ángulo infernal vamos con el contrapié lo hemos pillado un poquito lo que pasa que mete bien el paralelo con no tan preciso pero si a buena velocidad y que es lo que pasa pues que nos cuesta llegar y otra dejada buscando el contrapié y ahí nada tío ahí nada además la dejada se ha quedado muy alta ofu bueno 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 pues nada no ha habido forma mi intención aquí era hacer una dejada paralela subir a la red y bolear únicamente bueno nuestra primera derrota de de juego ¿no? o sea de set perdón nuestra primera derrota de set gente nuestra primera derrota ojo voy a llamar al 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 capítulo de hoy a lo mejor mi primera derrota y es verdad ¿no? no digo de qué de set eh ace de momento llevamos 8 ace 35 puntos ganados a 37 punto de re ganado 11 a 14 ella 4 de 5 cuando ha subido ella tantas veces bueno errores no forzados nosotros llevamos 3 ella solo lleva 1 golpe ganadores 34 34-32 pero al final con los errores forzados pues se compensa ¿no? y y bueno pues ya está ¿no? pues ya está tenemos el mega super tiebreak si no me equivoco super tiebreak que no sé cuánto es creo que es a 10 pero no estoy seguro no han subido la red en este cambio en este descanso no solo han barrido la pista si os dais cuenta sino que también han subido la red un poco eh a ver no no tío no 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 me juegas así de mal por favor que me ha hecho un extraño corre corre por favor mierda mierda creo que voy a restar más atrás todavía ¿eh? porque entre que me voy para antes ahí está bien vamos vamos ¿qué? viene el contrapié sube sube ahí está ahí está la otra ha llegado ¿eh? y la otra ha llegado al contrapié dejada contrapié también no la pilles lo pillala me da igual venga bien bien jugado bien jugado hay que jugar muchísimo con los contrapies ¿eh? uff bueno ¿cómo te he leído ese golpe amiga? ¿cómo te he leído? no sé ¿cómo cojones lo he leído? porque es un videojuego al fin y al cabo ¿cómo cojones te he leído ese paralelo tío? ¿cómo te lo he leído? este suele cruzarla ¿habéis visto cómo me he parado antes y me he ido hacia la izquierda? me llega a meter un cruzado y claro me lo como que es lo más normal pero no sé por qué en mi cabeza he dicho paralelo he visto como la animación o lo que sea he dicho paralalalelo venga vámonos estoy loco voy loco vamos cuidado con los angulitos aquí con la alta con la alta a correr que bien juega la otra nos tiramos que nos hemos roto un hombro gente nos hemos roto la muñeca para apoyarnos vaya locura estamos locas perdidas ya está nos tiramos para cubrir esto lástima como nos ha salido la bola nos llega a salir con un gran golpe bueno es que de todas formas era muy complicado ahí pero vaya como se ha tirado tío vaya como se ha tirado nos está poniendo contra las cuerdas pero contra las cuerdas tenemos un tres iguales de momento ahí está otro contrapié cuidado con ella bien esa derecha hay que subir pero como como subo ahí como subo ahí porque es que no puedo bien es que no sé cómo jugar contra esta chiquilla hay que ganar el saque Pablo va uff que miedo me ha dado tío que no veía la bola venga hay que romper vale ah tío es que se me queda floja tío se me queda al final floja la bola o sea no le daré perfecto le daré bien vale he intentado al cuerpo al menos para a ver si llegaba ahora porque si se lo ponía paralelo pues me la iba a cruzar más todavía y un ace todavía vamos 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 joder vamos bien ahí bien ahí uff llegaba de todas formas como veis me estoy poniendo más atrás para intentar pillar más bolas y yo que sé uff pero dale chiquilla no tío vaya dejada de mierda no sé cómo jugar tío que ya está mierda no 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 que pierdo gente que pierdo que pierdo eh no no que llega vamos punto de partido doble falta por favor la tensión no no hay tensión corre vamos no tío que puta patata es esa vamos 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 joder de locos tío de verdad que mierda es esa loco no tío la red la han subido lo he dicho desde el principio la han subido loco no si llega si llega la desgraciada para que siga golpeando la bola si llega encima a tu casa me ha asustado de que se me escapaba el joystick o lo que sea y no apuntaba bien tío me ha acojonado menos mal que me eche un pelín para atrás menos mal que el globo fue una fue regular corre te quedas muy parada amiga ojo no me lo creo que hija de su prima me ha roto ahí un tobillo me ha roto ahí un tobillo la desgraciada venga tío hay que romper que pena lo tenía quería que la desgraciada subía o algo pero es que golpeas la bola como una auténtica basura y a la línea y a la línea chaval bien bien esto es mental en una de estas fallaré vamos o fallar a ella de momento otra bola de partido no tío golpe de mierda que hago que hago tío con los putos ángulos no se que hacer va eso ha sido una patata venga tío vamos sube 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 pero sube bien joder es que no me está loco hasta las tetas esto esto ya está las tetas subimos buenísima corre 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 pero eres una desgraciada de verdad eres una maldita desgraciada coleguita eres una maldita desgraciada lenta vamos 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 pecho friada vamos vaya pero esto que es pero esto que es 15-15 que parece que tenemos estamos jugando un juego con 15-15 ahora me voy a poner 15-30 va venga joder bueno al menos la hemos pillado bien a luchar joder a luchar bien joder el saque bien el saque vamos sacamos puñitos ay no he subido que 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 es que es esa mierda de que 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 está pasando aquí uff que ha pasado ahí ese saque que ha sido loco que ha sido ese saque venga va a punto de partido otra vez no venga pelota alta ahora si que la tenga que bolear buena pero se viene el cruzadeto llegamos a los pies ah tío si es que al final fallo las bolas que tengo que meter nada tío imposible ojo 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 que locura de partido que locura de partido tú que locura de partido pero esto que es pero esto que es pero que locura ha sido esta tío pero que locura ha sido esta No puedo con tanta tensión No puedo con tanta tensión Por favor, ordenador No te crashees No te crashees Que no haya aquí un corte de luz Ahora, por favor Vamos a jugar siguiente ronda Ahora, creo que contra Rubia Exacto, Eugene Bouchard Vamos a ver aquí qué tal 19 de nivel Gente, suscribiros al canal Me cago en panino, suscribiros O sea, vais a ver esto tan épico También el nuevo Toyspin Y seguro que no lo queréis perder O sea, vamos a hacer unas carreritas En el nuevo juego Y no solo eso, partidos online Exhibición, dobles De todo De todo Mira esta, lo tranquila que va Como sabe que va a perder Vámonos Madre mía, qué locura De partido Uf Cómo me han salvado los seis, ¿eh? Cómo me han salvado los seis Menos mal que lo he... Que he estado atenta Y lo he practicado un poquito, ¿no? En el primer partido Solamente metí dos ¿Lo ves? Otra vez me ha sacado abierto, tío Ahí siempre saco... Bueno Ahí no puedo hacer absolutamente nada Y el saque está abierto La verdad que ha sido bastante clave Para ganar todo, ¿eh? El saque se ha abierto Ha sido clave para ganar todo ¿Sabéis cuál es lo... Qué es lo gracioso? ¡Pua! Pero bueno Lo tenía que hacer, ¿no? Teníamos que meter un punto así Ya era hora Me cago en paní Pues toma Ahí tenemos El puntazo Del partido Y del torneo De locos De locos ¿Sabes lo que falla aquí en el juego? Lo único que falla Es que cuando se tire Se manche automáticamente la ropa Es el único De los pocos fails que tiene El juego Que ya haré un vídeo sobre ello De hecho, tengo muchas ganas De hacerlo Hemos intentado apretar ahí Se ve... Se ve que Carolina ahora mismo ¡Ojo! No esperaba que la pillara Se ve que está mucho más fresca ahora La nota un pelín más fresquita Que contra la otra Pero es que es normal Es que con la otra Estábamos corriendo Arriba para abajo Pim, pam Y ahora la que va a correr Es la rubia ¡A correr! Bueno, partido de relajado Pero no tan relajado Tenemos que intentar hacer El récord de 14 puntos seguidos Sin perder Y vamos a eso Además, si contra alguien Podemos hacerla Quizás es con esta Iba a subir Pero me ha dado miedo Bien Vamos a buscar el contrapié Un poquito Corre, 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 corre Vale Bueno Poco a poco Bueno Bien llegada Bien llegada No era tan fácil Qué lástima que no haya subido Porque Teníamos ahí un paralelo Que flipas Muy buena Muy bien jugado Yo creo que se ha sentido Un poco Ofendida Por lo que le he dicho De ganar todos los puntos Contra ella Pero Mantengo Mantengo Claro, hay que aprender ahora El juego de esta chiquilla Ojo Como me la vas A reventar Ese lift adete Me ha salido bastante malo Y muy buen Muy buen ace Muy buen saque Sí señor Uno iguales Me hemos relajado un poco Pero Ahora es cuando Comenzamos De verdad Ahí está Primer saque Bien Segundo saque Perfecto Tercer saque Casi, casi Tercer Punto uno Paralelo siempre Qué buena eres Qué buena eres Lo que hacen los reflejos ¿Eh? Oh, oh, oh ¿Veis la bola que he puesto tan lenta? Ya no llega Sí que llega Esta bola la he puesto súper lenta Además me ha entrado Ha sido de locos Porque era complicada Y de momento He ganado todos los puntos ¿No? O sea Llevo cuatro puntos seguidos ganados Pues venga Vamos a intentar Ganar otros cuatro Y luego El saque En una de estas Le voy a tener que hacer un contrapié Es que al final Me voy hacia adelante Me cago en todo Joder Me he perdido los cuatro puntos Complicado, tío Que claro Eso lo puedo hacer en un torneo menor Que son todos unos Paquetes Y seguramente Ese récord Lo habré hecho En un torneo menor O en un torneo de así Pero contra esta gente Contra esta gente no, ¿eh? Venga Hay que romper ya, ¿eh? Hay que romper ya Vamos a angular ahí a tope Potencia Pero Buenísima Un poquito ahí a los pies Y se le queda Incómoda Y la falla Acaba fallando esa olea Vámonos Bien Precisado Y buenísima Bien atenta ahí Bien atenta ahí Perfecto Perfecto Vale Vamos a poner el segundo saque A ver qué tal Bien Tío, aquí aprieto Y no debería apretar Tío, ya me ha pasado varias veces Cuidado el ángulo Vale Vale, subimos Me lo he comido Tío Vaya mierda Subido como un kamikaze También te digo Parecía que ya iba a subir también Por un momento Me ha dado la La perspectiva Pua Otra vez igual Vale Intentamos Bolearla Para aplicar más velocidad Y también ángulo Muy bien Bien sacado Su señor Vale Bien Y ya está fácil Si no me haces un globo ahí Vale Hemos tenido un poquito de suerte Con la red Que nos la ha parado Y Gracias a ello Hemos podido también Subir Pero bueno Ella también está haciendo Muy buenos saques En la zona de iguales Al ser diestra Le puede dar con Con bastante efectito Vale Vaya cagadote Bien Bola alta Bastante buena Y a ver si una bola profunda Ahora Cuidado el paralelo Bien No me voy a Atrever a subir Pero ahora Si debería Ahí está Apretamos bola Y bien Otra vez iguales Hay que ganar aquí ya Y no hacer más tíos O igual un dios más Si que podríamos hacer Vamos a tener que ponernos Más abiertos Más en el pasillo Porque La verdad Que está sacando Siempre muy cortado Y nos pilla ahí Y va Un pedazo de derecha Esa Mira Esas bolas A mi se me dan fatal Cuando la bola viene tan alta Y el golpe es tan De De hombro Me cuesta muchísimo Bien Vamos a subir Otra vez el paralelo Ha hecho que falle No me lo esperaba Iba un pin más forzada Y digo Bueno Esta vez no hará bien El paralelo Pero si que Si que lo ha hecho bien Bien Hemos abrotado Y con un buen resto Hemos ocasionado El Error De la rugia Venga va A ver Otra vez Bien Oh llega Vale Cortadete Apretamos Para atrás Pero porque se va Para adelante Yo creo que Tengo que hacer yo Algo mal Y debería intentar Practicarlo Que no se como Lo voy a practicar Eso Sube Como te lo he olido O sea Eso Lo tenía claro Que iba para allá Lo tenía claro Me hace hacia la derecha Y obviamente Lo pierdo Uy Uy Porque digo Espérate que Que lleva efecto Bueno Doble falta Buena Corre Ostras Que buena Otro Dios ¿Cuántos van ya? ¿Cuántos van ya? Vale No creo que haga doble Falta otra vez ¿No? Bien 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 Lojita Para colocarnos Profunda Vamos a echarnos Un pelín para atrás Por los globos Que puedan Aparecer Y ahora Apretamos Me ha acojonado Un poco Punto de set Por decimonovena vez Me cago en panini Joder Es que esos golpes Son una patata Tío Esos restos Vale Este golpe es mejor Y este también No voy a subir Porque luego me hace el paralelo Ahora sí Cuidado con el paralelo Vale Creía que se iba a tirar de nuevo Ya La muy loca Qué buena eres Qué buena eres Qué reflejo Sí señor En una de estas Vamos a acabar con Con un E15 de tobillo De tercer grado Porque ya no es Ni medio normal Todos los giritos No, no Es que este Este punto Ha sido increíble Creo que es la segunda vez Que gano Un punto tirándome Creo que es la segunda Solo Con todas las veces Que me he tirado Que han podido ser Más de 10 Perfectamente Muy buen E15 Y llega Y llega la desgraciada Ah Y llegas también Y vas a llegar también Y a esta Había que jugársela Porque ha salido increíble Nada De locos Te imaginas Que llegó a eso también Qué lástima Que apunta No sé Que ha caído al centro Tío Porque la verdad Que la estaba apretando A un lado Pero bueno Muy bien Vamos a ello Uff Cuidado Vale Menos mal Que la ha fallado Me tenía Me tenía La verdad Que me tenía Bien el Ace Ahí baja Porque perdió ahí Su saque anterior Y con ello Perdió el El set Bien Angulado Cuida el paralelo Vale Esta es un poquito Más fácil Porque Porque bueno Juega un poquito Con menos ángulo Y demás Mira los pies O la alta también Buenísima Vamos a subir Perfecto Perfecto Y además que Es más de paralelos Ella cuando ataca Entonces Cortaete Vamos a subir Flojita Para terminar de subir Y angulito Bien 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 Aprovechamos nuestros Grandes reflejos En la red Obviamente Obviously Y a correr No llegan Sabía que el botesel Iba a quedar demasiado Alto Y vamos a ver Si podemos romperle De nuevo Ah no Perdón Que saco yo Que la acabamos de romper Vale Vale Estoy cobajado Amigos Bien Bien el segundo saque Muy bien El segundo saque Y la boleamos Loco Bueno Era demasiado Lo que he intentado Ha sido Ha sido demasiado Ay 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 He apuntado Demasiado abajo Gente He apuntado Demasiado abajo Vale Cuidado con los globos Bueno 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 Que está Pues la he visto La he visto un poquito Pero es que lo ha hecho Increíblemente bien Bien Venga 30 iguales Vamos otra vez Con los buenos saques A ser posible Bien No te tires Si me gusta Ahí si te podrías tirar Ahí si te podrías tirar Si quisieras Buena Si señor Y cerramos Con un ex Sacamos Puñito Mirando ahí A la mister Nuestra entrenadora Que buenas Habilidades Nos ha dado Y sale esta Tío Justo sale la que perdemos Me cago en panini Con lo buena que había sido la otra Pero bueno Lo celebramos Y vamos ahora A por Que es la semifinal O la final La verdad es que no lo sé La verdad es que No tengo ni idea ¿Y contra quién? Pues vamos a verlo Jugar siguiente ronda Ahora Y es Semifinales Contra Serena Williams Estoy un poquito Por dejarlo aquí La verdad Porque llevamos una hora Y once Si creo que lo vamos a dejar aquí Puedo Ah no puedo LOL Vale pues va a ser capítulo largo Y ya está Me hubiese gustado ver la La presentación Entonces Muy bien Ya llevamos dos puntitos A ver si aquí hacemos lo de los catorce puntos A ver si hay forma Bien profundo Si señor Ay que llega Corre 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 Ah perfecto Me la pones a mi Vía que iba a buscar el paralelo Hemos tenido ahí un poquito De suerte Buen saque Nos invertimos Uy Vale bien Bien Que buena eres Llegas Llegas Es que tío Yo no sé por qué se queda tan empanada Loco Si he reaccionado súper rápido Es que es imposible Que gane yo Lo de los Lo de los catorce Loco Complicadísimo La racha Ganó De catorce puntos seguidos No la voy a conseguir Vamos Cortado Loco Bueno Jugadora de potencia Que moviendo la bola Bien Pues creo que Vamos a ganar sin muchos problemas Aunque Anteriormente Nos puso un poquito Contra las cuerdas No tanto Como la Otra Con la que hemos jugado Hace un momento No me acuerdo ya Ni del nombre Y vamos a ver si podemos Aquí Atacar un poco Ahí está Ah Ahí llegas Tengo que mejorar Un poquito Los golpes Y tanto Tiene que estar un poco Reventada ya De tanto correr Serena Así que en una De estas Le voy a poner Bola larga Y alta Y la dejada Ha salido Una patada Tiene un poco No tocaba La dejada Ahí De todas formas Vale Pues 30 Vamos a ver si podemos Hacer un contrarresto O algo así Potente Buena Ah Me cago en panini ¿Y tú? Bueno No pasa nada Ha ganado uno Está bien Pero ya no ganará Ninguno más Vale Ha sido simplemente Relajación nuestra Va a ser otro Partido Más relajado A ser posible Bien 173 Y vamos Con otro Ace Ya estamos Entonando bien Los ace Me gusta Me gusta Ya sabéis que Después de este torneo Solamente nos queda Uno Muy especial Como te lo he leído Uy Bola larga Bien Un poquito de contrapié Llega La boleamos Bien Y bien Y bien también Queda solamente Un torneo más Que es el torneo De los Grandes Si no me equivoco De nombre Es un torneo especial Exclusivo Solo para Carolina En esta ocasión Y que no encontraréis En otro Canal Ni en otro City La verdad Muy bien Es el torneo De los Grandes Es el torneo El Big Torneo Bien Bien Por un momento Iba a subir Me alegro De no haberlo hecho Buena Se ha equivocado Por completo Los pies Bueno Espérate Que Lo remonta Tenemos que Uf Dolor 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 Lo ha hecho muy bien Me cago en todo Venga va Es que vaya Leches Es que vaya Leches Hay que romper Ya Hombre Venga Vamos Bien Buena Intentando Buscar Un poquito De ángulo Y ahí al Paralelo Que se le va Vale Pues Punto Es A ver Si lo Conseguimos Buen ángulo Corre Ostras Bien Intentamos Hacer Contragolpes Uf No, no Que ha hecho Carolina Me ha habido Ahí una Cierta Latencia De pies Que flip Bueno O la alta Vale Vamos a ver Si hay alguna Oportunidad Más De poder Ganar Esto Y no Llegar A otro Más La verdad Buena Buena Y ya Está Bien Angolado Tía Bien Angolado Pues Dos Iguales Ya Ahí Ahí ya Iba loca Y digo Ya no me he Hecho Para atrás Ya a ver Si hay suerte O algo Porque Telita Viene El saque Viene El saque Ah Que lástima Bueno Tío Que hago Ahí No hemos podido Llegar a bolearla Si la hubiésemos Boleado Que hace Ese saque Raro Tío Si apunta A la de hecha Porque pasa eso Algunas veces No lo entiendo Vaya bola Que hemos metido Ahí Lojita Y ya no Venga Bien 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 40 Uy 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 Y de puta Madre Bueno Pues hemos hecho Un rematito De espalda Y ni tan mal Y ni tan mal Voy a aprovechar Para quitarme La sudadera Porque me moría Me moría De calor Estoy yo Como Carolina También sudando Tío Claro tío Es que ahí Ah Venga Va 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 Hay que ganar Puntos Bueno 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 La hemos pillado La hemos pillado Loco La hemos vuelto A pillar Por cansancio Al final Bola arriba Ahora Vamos Llegamos También Bien Ay Que lástima Subimos Y vamos Alégrate Porque madre mía Lo que hemos aguantado Ahí Lo que hemos aguantado Ahí Ha sido De locos De todas formas Me noto Las bolas Muchas veces Que le golpeo Muy lentas O sea Que le golpearé O bien O tarde O lo que sea Pero no perfecto Ahí está Esa si habrá sido Perfecta Y se habrá sido Bien Que además Me la tira Muy a los pies Fuf Lo ves Que sale Sin Sin fuerza Tío No Es que le estoy dando Demasiado pronto Creo Bien No Si llega Si llega Diez minutos De partido Y lo que nos queda Unos Seis Siete minutos Diría yo Bien Bien Ese golpe Me ha gustado Bastante Y a ver este A subir un poco Y ya estaría ¿No? Bien 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 Venga Dos bolitas Esta vez Ya si que No se nos puede Escapar Buena La volea Angulito Angulito Vamos 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 Decidió subir Ahí Cuatro Dos Quitamos un poquito De arena Nos crujimos El cuello Y nos sentamos Tranquilamente Para ganar El segundo set Y hacer posible En blanco Así que Vamos a ello Seis ace De momentum A ver si llegamos A los diez Estaría Bastante bien Ahí va uno Ya van siete Ahí está Ahora que la hemos podido Bolear Y no ha sido Bote pronto Pues ya Es punto directo Viene Viene el saque Muy bien El saque Si señor Ay que lástima Como veía yo El paralelo Ahí Y ya estaría Bien 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 Vámonos Y muy importante Romper ahora Llegamos Bien Bien Vamos Al final Hay que estar Super concentrado Todo el rato Y si no Se nos puede ir En cualquier momento Quizás no con esta Pero Que buena dejada Que buena dejada Tan cruzada Pegadita a la red Que le ha costado llegar Y por supuesto No ha podido poner Un Un buen paralelo La red Se la desvía Segundo servicio Otra dejadita Bueno Ahí la ha reventado Ahí ha llegado bien Ahí ha estado más rápida De piernas También es verdad Que estaba como Más metida Y eso se ha notado Vale Angulito Vamos a subir Y buena volea Volea Precisa Bien Y bola para arriba Y nosotros también Vámonos Pues 40-15 Dos bolitas de Break Dos bolitas de Rotututututura Vamos a ver Vamos a ver Si podemos Hacer algo A correr A correr A correr Ahí está Y levantamos Los brazos Ganando Está por echarse La serena Por nada O pena La verdad Igual debería Haberse la echado A serena A lo mejor hubiese salido Algo bastante Épico Vale El saque Tenemos que hacer Que hija de su prima Loco Que hija de su prima La Carolina Como cojones Se tira Pero es que Es de locos Estos puntos Pues ya tengo short Voy a hacer unos cuantos short De Carolina Tirándose Una recopilación Yo diría Porque madre Mía Que Lo 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 Locura Tercero Cuarto punto Ya Vámonos Además Con serena Casi siempre Cae Casi siempre Cae una Tío Casi siempre Nos Uy Y a la T ahí Que raro Ya no te tiras Ya demasiado Venga Va Venga El Ace El Ace Hay que buscar El Ace Que no la doble Falta Bien Buah Que potencia Loco Me ha girado La mano Me ha girado La muñeca Loco Estamos jodidos Vale Menos mal Que no la ha apretado Creía que le iba a apretar Fuerte Angulada O O hacia el fondo Angulo Pero 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 no Bien El Ace Hemos llegado A los 10 Pero por Asegurarnos Hubiese estado bien Otro más Que no me lo esperaba De verdad Como ha llegado A eso Que no me lo esperaba No ha asustado De hecho Yo quería O sea Yo ya estaba Moviendo la muñeca Hacia la izquierda Simplemente Para ver si hacía Una animación Diferente De victoria Nada Es que es de locos Serena Tiene que estar Hasta el giro Amigo De nosotros Pero bueno Nuestro nivel Ha podido bajar Quizás En algún momento Vamos a por la final O lo dejamos aquí Lo vamos a dejar aquí Vamos a volver al menú Del torneo Y en el próximo capítulo Capítulo último Y final Jugaremos la final Contra Safina No Contra Helena Jankovic Me alegra Y creo que no lo he dicho Pero lo pensé Justo cuando ganamos Y es que Esta Podría llegar Y lo más seguro Es que llegara A jugar las semifinales Contra Safina O contra quien fuera Más que nada Porque Bueno Si vemos El cuadro Bouchard Habría perdido Seguramente Esto como Ver grupos Ver grupos Aquí está Fijaos Bouchard ganó Cero victorias Tres derrotas Claro A ver A ver A ver Y la que ha ganado Ahora Ha sido Jalena ¿No? Vale Jalena ganó A Bouchard Nosotros Ganamos a Ivanovich Ivanovich ganó A Bouchard Y Ganamos a Jalena Luego Aquí Ganó Jalena Janovich Ahí está el desempate Con lo cual Pues Y también un super tiebreak Madre mía Esta vez ganó Esta vez Jalena Jalena Perdón Ganó Tengo manía de decirle Jalena En vez de Jalena Pero bueno Son cosas Es como a Andy Roddick Que yo le he dicho Muchísimas veces Roddick ¿No? Porque yo que sé Me gusta más Y soy tonto Vale También por otra parte Vamos a terminar de ver El tema de partidos Del grupo B Hemos visto que Wozniacki Contra Esbonareva Ganó Wozniacki Aquí ganó Williams Contra Safina Safina Luego le ganó A Esbonareva Aquí ganó Wozniacki Que no sé por qué No se indica ¿No? Porque aquí sí se indica Aquí no Aquí también Curioso ¿No? Aquí Serena Vale Es como que No lo entiendo Porque aquí han jugado Tres juegos O sea Un super tiebreak Aquí también Y sale La coronita Pero aquí en cambio Fíjate ¿No? Han jugado Y no sale la coronita No lo entiendo Porque no sale aquí Pero bueno Aquí ha ganado también Wozniacki A Williams ¿Y cómo es que William William ha ganado una vez Dos veces Y tenía el desempate Contra Contra quién? Contra Wozniacki Que ganó dos veces también Y luego Safina ganó una Y ganó dos O sea que Aquí el desempate Claro Pero es curioso ¿No? Porque Wozniacki Entiendo Claro Entiendo que La que habrán quedado Será Safina Y William ¿No? Y no Wozniacki Vamos a verlo Safina Ahí está Y William Exacto William jugaba Contra nosotros Porque fue la número uno Y juega con No Ostras Pues no lo sé No mentira Safina ¿No? Es la La que La que fue líder del grupo Es que esto no lo entiendo muy bien Y me gustaría entenderlo La verdad Porque nosotros hemos sido líder del grupo Exacto Y Safina ha sido líder Y con lo cual La primera contra la segunda Y la segunda contra la primera Y ahí lo tenemos Ahí arriba Es Bonareva Y Bouchard Unas desgraciadas completas Y Y ya está ¿No? Ivanovich Un poquito peor Que Wozniacki Y ya está ¿No? Así que nada Tenemos la gran final Contra de nuevo Helena Helena Jankovic Que quiere la venganza Y nosotros también Que ganitas Y después de ese partido Ganemos o no Veremos por supuesto La Nuestro jugador Y como está el ranking Y lo veremos al completo ¿Vale? Pues veremos las Las estadísticas Que como podéis observar Ya se han Actualizado Viendo que Tenemos 50 partidos Ganados Victorias consecutivas 62 Y bueno Los puntos consecutivos Se mantienen en 14 Y no sé cuándo Los voy a mejorar Yo creo que es Muy 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 complicado Imposible Prácticamente Que Lo consiga Relación de puntos ganados Perdidos 118 a 70 Eso ha tenido que bajar Seguramente Ese porcentaje Más que nada Por el partido De Helena Así que Bueno lo dicho Espero que os haya gustado Recordad suscribiros al canal Próximo capítulo Como digo Tendremos la gran final De las finals Y un torneo especial Que será muy similar A este Así que Lo dicho Espero que os haya gustado Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Mejor capítulo Madre mía Que partido con la Serbia esta Adiós Adiós